Superstar Mode ya no necesita introducción en este canal, así que el reto de hoy va a ser conseguir 250 lunas en este mod para llegar a la cara oculta de la luna y ver qué nuevos desafíos nos esperan allí. Y si te gustan estos vídeos, recuerda suscribirte al canal, me apoya más de lo que piensas. Vale, a ver, nos vamos a ir al reino del sombrero, y de ahí vamos a ir del primer reino en adelante. Tenemos 169 lunas, nice. Creo que conseguir 81 se nos puede hacer medianamente complicado, pero a la vez medianamente sencillo. Estoy viendo el mundo y ya veo diferencias, me encanta. Hay que ir a por la piedra esta, del postgame. Vale, ¿cómo se hace este salto? ¡Oh, sí, sí, sí! Es triple salto. ¡Let's go! Vale, ¿y ahora? Vale, no era para tanto al final, pero... ¡Ah! Me ha costado. Buen bomba este, ¿no? Lo tiramos al vacío. ¿Cómo no si nos arriba de todo? Desde arriba creo que podemos chequear más lunas. ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! Están fresquitos, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, a ver, ahora, capitán, no llores, ¿no? No lloras. ¡Buenas tardes, capitán! A ver, esta suave que me la han modificado. Vale, vale. Veo la modificación. Me gusta. Quita de en medio. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Me encanta. ¡Ay! No me encanta. Me la han liado. Vale, cuando esté fuera entero... No, cuando esté dentro entero, salgo. Vale, no era tan difícil. A este le aplasto la cabeza a un segundo. Y hay que llegar hasta aquel, vale. Long jump, esquivas a mi martillo. Lo pisas. Vale, ¿y ahora cómo se llega hasta allá arriba? Vale, creo que es hacer aquí un backflip. No puede ser, tío. ¡Ay, que me mata! No puede ser. Ya está. ¿Dónde está la otra? Sí, es arriba. Es arriba. Ah, pues irá con la captura. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ojo! Esa luna la han metido más para adentro, ¿no? Ahora sí. Yo que clipeo dentro del sombrero. Vamos a entrar a la subaria que está detrás. La que tiene los paragumbas. Espérate un momentín. Qué pequeñita han hecho esta plataforma, ¿no? Será como gigante. Era como del tamaño de toda esta sombra, ¿verdad? La que se supone que tiene paragumbas. Así que de aquí sacaron la idea para el mundo perdido. Tiene sentido. Por ejemplo, hago así. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay, Dios! La segunda parte de la subaria. No será ahí. ¿Hay un hueco abajo en la verja? Sí, pero es que el problema es que al lado del hueco no hay ninguna plataforma, ¿sabes? En plan... ¡Oh! 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 ¡Oh, my! ¿What the fuck es eso? Creo que tengo que hacer un triple salto, walljump y llegar hasta el segundo directamente. Yo intentaba hacer triple salto, tío, con el double este de avaliar. ¡Joder, hermano! Conseguir 250 lunas en este mod va a ser jodidísimo. ¡No! ¡Qué co... ¿Qué? ¿Pero qué ha sido esto? Ya está. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿La de aquí arriba sigue? ¿Qué? ¿Cómo se...? ¿Qué? ¿Es que le pasa a esta luna? No. ¿Y si lanzo la luna... El sombrero desde este lado? ¿Era eso? ¡Ah! ¡Qué perros! No sé cuántas lunas tengo porque no lo mira. Pero vámonos al siguiente, reina. Reino de las cataratas. Vamos para allá. Vamos a activar la piedra ahora primero. Tío, hay que ir a demasiadas cosas en este mod. ¡Qué rápido va esto! Vale. Facilito. Ah, espera. Primero la de los sombreros. Vamos a ver cuánto tiempo te dan por sombrero. Vale. No es tan difícil. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Espera. Y si lo tiro cerca, lo activo, hago wall jump y ya está. ¡Esto era! ¡Vamos! Mirad, 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 mirad. Esto es lo que hay que hacer. Hay que activar el sombrero, subir, capturar el dinosaurio y volver a tirarse a por él con el dinosaurio. Y de ahí rebotas y llegas hasta el trampolín de arriba del todo. ¡Dinosaurio! ¿Dónde te vas? ¡Dinosaurio! ¿Por qué? ¿Por qué? En verdad creo que intento ayudarme. Intento conseguir él solo a la luna. Pero no lo pudo. No apunto bien, tío. ¡Avanza! ¡Corre! Hay un trampolín más grande que el dinosaurio, el dinosaurio. ¿Y si no reboto? ¡Vamos! Lo tenemos. ¡Nice! Ah, que estaba aquí la mina. ¡Llega, por favor! ¡Vamos! Creía que me iba a saltar esto. Mira, ¿ahí hay una? ¿Ahí abajo? Mira, vamos a agarrar esa. Es facilita. ¡Nice! ¡Pum! ¿Ya está? ¿Ya ha aparecido la luna? No ha habido ni animación ni nada. Yo creo que lo suyo es a lo mejor irse para allá. Y de aquí capturas este chomp. Y del chomp. Y vengas aquí y ya está. Facilito, ¿no? Menos mal que he capturado al bicho. ¡Oh my god! ¿Dónde está esto? ¿Hay que primero quitar la caja? ¡Dios, qué guapo! ¡Uy Dios, que se me come el input! Y mira esto. A ver, este circulito de acá. Vale. Creo que voy a capturar primero directo esto de acá. ¡Vamos! Vale, tenemos esta luna. Y ahora hay que ver el extra. Espera, ¿esto es así de fácil? Creía que iba a tener más chiste, ¿no? En plan... Porque esto si lo capturas así... ¡Ay Dios, que me mata! Vale, a ver, ahora. Ahora sí ha spawneado la luna. La tenemos. ¿Esta subaria estará cambiada? ¿Esta es así de normal? Yo te juro que a mí no me suena. Ah, mira, ahí hay una luna. Mira, me quedo en este lado del columpio. Y cuando esté arriba del todo, hago backflip. Vale. ¿Qué le pasa a este balancín? Que es como... ¡Ah! Es demasiado lento y me ha troleado. ¿Se puede subir hasta el bloque del columpio? Sería muy guay que se pudiera ahí en plan aprovechar el bug, ¿sabéis? ¡Oh my God! ¿Ese pedazo de prae? ¡Oh, mira! Si sea la suprema. Let's fucking go. Así con el dinosaurio reviento las costillas. Espera, ¿y está Capitán Toad? Dios, ni le estaba buscando. Viene buscando cobre y encontré oro, ¿no? Oye, ¿cómo hablo con él? Capitán... ¿Qué? Costillas invisibles. Costillas invisibles. ¡Capitán! ¿Crees que me puedo poner al lado? Dios, dinosaurio, ¿qué estás haciendo, dinosaurio? Tiene hambre. El pobrecito no le da de comer hoy. Aliméntalo con champiñón. Oye, un poco cruel. Sí que sois, ¿eh? Ochoa. ¡Ah! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡De casualidad! ¡Let's go! Vale. Última su área antes de irnos a este reino. ¡Eh! No está el dinosaurio. Me ponen al güey este. Se puede matar a todo. ¡No! Va a ser mucho más lento. Dios, pero es ilimitado el turbo. Vale, nice. Y... Turbo, 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 turbo. ¿Todavía quedan? Ah, vale, no. Espera, 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 espera. ¿Cómo se hace esto? Creo que hay que dejarse caer con el bichito y intentar que rompa. Nerfearon al dino. Pusión a este bicho. ¡Ah, amigo! Sin problema. Ah, pero espérate, ¿cómo subo? Triple salto y a rezar. ¿Hay algún sitio, algún pixel en el que pueda quedarme parado y recuperar mi salto? ¿Por qué me ha dejado hacer wall jump ahí? Si normal hay cooldown para poder hacerlo. No he entendido nada. We take those. Vamos al siguiente reino. Vamos al reino de las renas. Vale, esta es la estrategia fácil. Primera luna, facilita. Ya solo te quedan 50. ¿Qué narices es esto? Vale, si me quito esto, la luna está allí. No, pero la luna sigue estando allí. O sea, que si hago así... Si hago así, seguirá estando la luna. Eh, la luna extra, la luna extra, la luna extra. Creo que voy a ir con el sombrero. O sea, sin capi. Solo para comprobar. No vaya a ser que sea una luna extra. Si vasmo de espirran. Eh, vale. No es tan difícil. No es tan difícil con capi. Ah, que aparece otra luna allí. Vale, 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 vale. ¿Cómo narices se llega hasta ahí? Espera, voy a mirar. ¿Cómo narices se llega tan arriba? ¿Eso es con los bumbas? ¿Con los bumbas? ¿Pero qué? Es que son súper jodidas, tío. A ver, es agitando. Si agitas, haces bien el salto. Uf, casi me mato. Si haces bien el salto, pues llegas. Pero esta parte, esta parte no tengo ni puta idea. Literalmente. Por las escaleras de la derecha. Mira, 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 mira. Pum. 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 Ah. Omega, luléame esta. No. Voy a intentarlo con menos solo porque creo que Lucky tenga toda la razón. Y tiene toda la puta razón. Nice. Ya tengo seis. Y ahora tengo que traer los otros tres. ¿Cuánta altura tiene? Vale, creo que voy a subir. ¡Vamos! Joder. Se ha podido. Joder, qué difícil. Y ahora queda la otra luna, que es esta. Se viene. ¡Joder! ¡Maldita subaria! ¡Ay, lo que ha costado! ¡Ay, fíjate que hay una subaria! ¿Tú cómo se nota que no sé de postgame, eh? Nunca he hecho esta subaria, tío. Que yo no recuerdo, tío. What the fuck? Aunque a lo mejor tengo que llevar la piedra por si acaso. A ver, espérate. ¡Ah, ah, ah! Que se mueve todo. ¿Por qué se mueve todo? Y ahora la llave, ¿qué? ¿Y cómo hago para conseguir la llave? Los bloques están ahí. Tienes que saber dónde están. ¡Oh, fuck! Ah, pues mira, he bonkeado en uno. Pues eso. Vuelvo por aquí. Y si no me equivoco, aquí debería haber suelo. Vale. Nice. Aquí debería haber suelo. Nice. Si no me equivoco, creo que había otra más. Me equivoqué totalmente. Vale, ahora tengo que irme al bordecito. Vale, perfecto. No quería hacer el dive porque no me fiaba del suelo. Nice. Ahora creo que sí. Y un pozo. ¡Ay, ay! Dios, que se me iba el suelo. Vale, ya está, conseguido. Ah, pues mira, sí, está completamente aquí. O sea, que hay que traer aquí un Goomba. ¿Pero dónde hay un Goomba? ¡Coña! ¿Sabes que con el sombrero ni me había dado cuenta del Goomba? Pero ¿cómo llegamos al otro lado? Hay que dar la vuelta. Porque claro, puedo intentar llegar hasta el suelo. Que bueno, la he cagado, pero... Espérate, ¿esto funciona? ¡Oh! ¡Sí funciona! ¡Ah! Me ha gustado. ¿Y este bloque? Se tiene que romper con Bilbala. Vale, vamos a ver si llego. ¡Ah, está más alto! Necesitamos coger altura. ¿Cómo se coge más altura? Con una bala... ¡Ah! Ya está. ¡Era fácil! Vamos a ver. ¡Ja, ja! Se veía venir que iban a hacer algo así. A ver si se porta bien Mario y no se engancha. ¡No! Creía que ni llegaba. Pues mola, la verdad que mola. Vamos a slots. No sé si conseguí la luna de aquí. Vale, voy a jugar con mi velocidad de reacción. ¿Qué pasa si pulso cuando veo la luna? ¡Oh, que sea el corazón rey! ¿Y a ver aquí? ¡Ah! No sé, cuando veo luna, sale luna. Vale, a ver. ¡Por fin! ¡Let's go! ¡Casi me duelo loco! La carrera de Koopa sí la voy a intentar. ¿Qué? ¿Me han quitado las bolas? Joder, qué mala sonada, tío. ¡Oh, yeah! Vamos a repetir la carrera de otra luna. Imagínate, estás echando ahí la carrera tolegal de tu vida, de tus sueños. Esforzándote al máximo y te viene un tío en una moto. En plan diciendo, pero esto era legal, ¿verdad? Dios, también tienen la moto ahora. Y su moto va a marrar. Y tío, esto es como el Mario Kart, tío. Tú estás a 150 cc y los oponentes van a 200 cc y te adelantan en línea recta y tú no entiendes nada. Mira, mira, has soldado la moto. Has salido de la moto. Has salido de la moto. La adelanto. La adelanto. La adelanto. No la adelanto. ¿Alguien encuentra esta luna? Tiene pinta que va a estar arriba. Tiene toda la pinta. Estaba ahí. ¡Ay, no! ¿Por qué? Se me ha dado bien esta, tío. Me ha sorprendido. Vámonos a este reino ya, por favor. No volvemos, no miremos para atrás. Vámonos al siguiente reino. Creo que el reino del lago va a ser facilito. Mira, 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 mira. Pero ya tú sabes que 75 es como el mínimo para empezar a... Es que tú, esa subaria es demasiado... Ah, mira. Mira. Que me da una luna por la cara. Vámonos al cuadro. Espera, espera, espera. Creía que iba a ser muy difícil esta del cuadro. Reino del lago sudando. Vamos al reino arbolado. Deep goods. Salirnos abajo del todo. Vale, vamos a la tubería. La tubería. Vale, ¿dónde miras, Mario? Mario. ¡Eh! Las tuberías están en el agua. ¿Cómo yo sé si es la primera o la segunda? ¡Ay, ay, ay, ay! Vámonos. Ya he entrado en la segunda. ¿Qué más da? Me he caído. Esto es que me he equivocado, ¿verdad? ¿Primero? Vale, era el primero. Vamos a ver hacia dónde están los ojos de Mario. ¿Los ojos de Mario no miran en ninguna parte? ¿Bro? Dios, qué de zombies hay, tío. Tú, qué guapo. ¿Veis el desenfoque? Que cada vez estamos más desenfocadas. Son 200 witches. ¿Qué? Ha mirado a esta. Por un momento ha mirado a esta. Así que tiene que ser esta. ¿Eso es que era bueno? Pues eso es que era mala. Vale, a ver. Si yo me acerco a este, mira a este. Si me acerco a este, mira a este. ¿Y si me voy de la plataforma azul? No está debajo de la luna, ¿verdad? No está debajo. Espera, ¿y si me vuelvo a meter por la tubería inicial? Demasiado troleo en este mod. Había una tubería para entrar con tres cofres. ¿Eso la habrán mantenido? ¿Qué acabo de ver? Mira, el uno. Vale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Chom lunático, tío. Chom poseído. Cinco y seis. Coge el cofre. Dame la luna. ¿Dónde está? Que se cae otro chom. Se agarra. Da igual. Me sirve. Vámonos. Tengo que terminar esta subaria. No sé si os acordáis, pero dije, va, esto es demasiado chungo. Me piro. Fuck. Creo que recuerdo ya por qué la dejé. Aquí está. Y ya está. Fácil. Esto lo llegué a hacer. ¡Ay, Dios! No, como dice que no lo hice. ¡Corre! ¡Una luna! ¡We take those! ¿Pero qué es esto? Sin daño. Let's fucking go. Mira, subaria. Vamos a darle. Oh, boy. ¿Esta subaria es así de normal? El tanque. A lo mejor tengo que llevar el tanque. El tanque no atraviesa el veneno. Pero ahora tengo que limpiar el veneno para que el tanque pueda ir. Mira, mira, el tanque. Mira, el tanque ya me sirve. Vale, era para esto. Oh, boy. La he cagado. Sin problema hasta que abrí la boca. Vale. Luna de asuaria hecha. Que hay que matar las tres plantas piraña en verdad para la luna, ¿no? Vale. Una. Ya está, ¿verdad? Vale. Pues ya está. Otra más. Muy facilito. Vamos a llegar hasta el planosaurio. Creo que todavía no tengo la bandera de ahí arriba. Pues llega con esto. Ya me veo esto siendo extremadamente difícil. Ah, sí, tengo a Capi. Estoy tan acostumbrado a que todos sean espantapájaros en vez de botones P que la lío. Esto está fácil. Esto es igual que el original, fijo. Esto es demasiado fácil. Espera un momentín. Vamos, vamos, vamos. Que llegamos al Capitán Toad. Demasiado fácil este salto. Mira, nos metemos aquí y ya está. ¡Ay, no! ¡Por favor! ¡Let's go! Buen salto, buen salto. Venga, avanza, avanza, avanza. Me estás diciendo que hay un soploncio. He tenido toda suerte en el mundo. Esquiva el soploncio a la primera. Get good, soploncio. Get good. Ay, ay, no, ovejita. No te mueras. ¡Ve, ve, ve, ve por el borde! ¡Ve por el borde! ¡Ve por el borde! ¡No! A lo mejor la luna extra es fácil. Eso tengo que llegar hasta allí arriba. ¡Ah, hay una tubería! Por favor, ponte en el medio. Ponte en el medio. No, en el otro lado. No, en el medio. ¡Qué suerte! ¡Vamos! ¡Tenemos que dar 50 lunas! ¡Let's go! Tienes 50 justitas. Cara oculta. Allá vamos. Es como muy de noche, ¿no? En el lado oculto. En plan, ¿esto siempre fue así? ¿O lo han modificado para que sea más oscuro? Si no me equivoco, en alguno de estos debería haber un corazón de seis de vida, ¿no? Voy a intentar buscarlo porque no me fío de lo que hayan hecho con los combates contra los conejos. Va a estar en el original. Vale. La única cosa de este mod que no han tocado. ¡Vamos allá! Los combates. A ver qué habrán cambiado. Primera planta. Vale, ok. ¡Eh! Espera. No hay gravedad. ¿Qué? Allá están dos. ¿Se vienen los cuatro? Míralos cómo van cayendo a cámara lenta, tío. Se vienen los cuatro. Se vienen los cuatro, tío. What the fuck? Vamos a quitar a Spiguar. Spiguar me molesta mucho y es muy fácil de vencer a Spiguar. Con el palo mucho que me molesta. Hermano, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto es puro caos? ¿Qué es esto? Tío, no sé lo que está pasando, tío. A ver, Spiguar, ¿cuánta vida le queda? Pero vamos a pegarnos. Tío, míralos ahí en fila. Dios, ¿qué le pasa a Spiguar en los ojos? Les estoy pegando a todos. Oh, Dios, tío. Rango. Rango es el que más problemas me trae. Creía que no me iba a traer tantos problemas rango, pero con la cantidad de los sombreros lo lejos y rápido que van, es como... Oh, my. Oh, my. Uh, otro golpe más para el rango. Creo que me puedo cargar el rango ya. Uh, uh, uh. Uno menos. Oh, my. Pero... Vale, otro menos. Joder, pero ¿por qué me pegan? Ahora sí. Topper fuera. Tío, cómo suena a Garrett. Hace mucha gracia. Vamos. Espero que no haya que hacer esto cuatro veces. Porque si hay que hacer esto cuatro veces me va a petar la cabeza. Uy, pero me ha encantado la reversión del combate, tío. Además, sin la gravedad de la luna. Oh, my. Oye, espera. No me harán luchar contra el mecha ahora con la gravedad normal. El mecha ahora mismo. Que no sea el mecha de Bowser. ¿Cómo puedo comprobar si es el mecha brillante o no? Creo que no lo es. ¡Así lo es! ¿Esto sirve para algo? Plan... Ah, espera, no. Creo que le podía romper las piernas. Bye. Creo que le puedo reventar las patas. Socorro y esquivar bombas. La clave es esquivar bombas. Mira, 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 mira. Vale. Vale. Nice. Momento spam. Momento spam. Casi me lanza afuera, que no hay pared. Oh, fuck. Respetardos. Nice. Vale, 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 vale. Masia, masia, masia. Eso no es muy taqui, taqui, rumba, por su parte. Oh, fuck. Bueno, menos mal que tengo uno de vida. Let's go. Tírate y explora debajo de la zona de combate. Ah, mira. Que voy tanto a... Vale, ahora tengo que subir de alguna forma. Vale, a ver. ¿Dónde está el agujero? Sube por el cable y yo creo que es la buena. O sea... Ay, Dios. Ay, Dios. Oh, oh, oh. Loco. Oh, oh. Me atravesa la pared de mi lado. Planeadísimo, chavales. Planeadísimo. Me encanta este bot, tío. Oh. Ahora uso a Mario Ray. Let's go, tío. Una de mis skins favoritas de este juego. Sobre todo porque mira cómo suena cuando rebotas. Oh. Cuando rebotas en esto. Oh. Están... Oh. Que me mola. Vamos a chequear las subáreas también porque... Seguramente están súper modificadas y sean súper difíciles o divertidas. Eh... ¿Qué es esto, tío? ¿Se puede capturar al taxi este? Ah, si no tengo a Capi. Vale. Primer puente. Vale, a ver. Parece que esto es full línea recta. Aquí te desvías un poquito. Lo que no sé es qué hay que hacer luego aquí en estas vigas. Vale. Toma. Toma, tanquesito. Vale, a ver. Me gustaría chequear cómo es este punte antes de hacer nada. Oh my. ¡Uh! Fuck. Va. Facilito. Ahora me queda la otra luna. Ya hemos llegado hasta aquí. Tengo que hacer más rápido el salto de la vieja. Vamos. Creía que había desaparecido. A ver, de qué te tratas. Última subárea. Aquí... A ver, en la original la luna estaba ahí abajo, la extra. Y luego la otra es la llave. ¡Wow! What the fuck es esto? ¡Ay! Pues casi lo consigo. Vale, ahora he vuelto. ¿Y mis cajas para volver? ¿He hecho algo mal? Pues que había que seguir avanzando hacia delante. ¡Ay, Dios! No había visto el megabalón. ¡Ay! ¡Mía, mía, mía! Triple salto para allá. ¡Va! ¡Esta era la estrategia! ¡Let's go! Pues me ha gustado el lado oscuro de la luna. Y si a ti te ha gustado el vídeo, déjame un comentario pidiendo la cara aún más oculta de la luna. Y recuerda suscribirte para vernos en un futuro vídeo. ¡Chao! ¡Va! ¡Va!